Es algo fundamental también que he mencionado ahora porque es que pienso que cualquier intento de cambio, transformación, por supuesto que somos muy conscientes de la importancia que tiene homenajear a los fallecidos. Desde aquí mi saludo cariñoso para todos los que han perdido un familiar, para todos los que han perdido algunos amigos, lógicamente en esta situación de pandemia tan importante que nos está afectando completamente a todos. Pero, claro, en el momento que un proyecto que estaba, por supuesto, en inicio en el programa de Ciudadanos y lo llevan a los acuerdos, ya pensamos que si están los acuerdos es un problema absolutamente de todos, donde cualquier cambio que se tenga que producir sobre eso es un acuerdo que se tiene que tomar por unanimidad. En este caso no ha sido así. Es un acto para nosotros, es un acto de Ciudadanos única y exclusivamente. No se ha tenido en cuenta este cambio de significación que puede tener no solamente el árbol de homenaje, sino la posibilidad de hacer una localización especial para cada uno de los fallecidos. Eso no quiere decir que estemos en contra de esa posibilidad, pero lógicamente tendrían que haberlo planteado, tendría que haberse planteado entre todos los grupos y posiblemente la mesa de seguimiento y control de los acuerdos de la villa hubiera tenido algo que decir a este respecto. Ya insisto, no es algo en lo que estamos en contra, pero sí estamos en contra de la celebración de este acto, por eso no asistencia, por así decirlo.